Ampi, Hernández, apliqué para el permiso de trabajo en el 2017 basado en la visa U, pero aún sigo esperando. ¿Cuánto tiempo debo seguir esperando? Ampi, primero no dan permiso de trabajo en todos los casos de visa U. En algunos, no tengo el porcentaje, pero en algunos casos sí lo otorgan, en otros no. Es como que ven el caso y si ven que está muy fuerte o algo, lo otorgan, pero la espera, yo he visto que dan permiso de trabajo para la visa U aproximadamente de mitad de espera, entonces son cinco años, de dos años y medio a tres y medio ese promedio donde le dan a alguien, no lo dan desde el principio.